Buenas, soy Javier Arcení de ArtuGip.es y hoy les traigo una nueva review. En concreto vamos a hablar de la Launchpad MSP430G2, que es la gama de entrada de Launchpad, que son las placas orientadas hacia el mundo de la educación y de la virtual self, fabricada por Texas Instrument. Hay que decir que Texas Instrument ha visto una vacante o una fuerte posibilidad en meterse dentro del mundo educacional o mantener el mundo educacional, el cual ya era rey antes de la llegada de Arduino, y también la posibilidad de meterse dentro del mundo del virtual self. Para hacer esto lo que han hecho ha sido sacar una placa muy económica, de hecho es la mitad de precio, esta placa, pero también disminuyendo las características que tendría el microcontrolador. En primer lugar hay que comentar que las características de este microcontrolador no están nada mal, son la mitad que la que tendría un Arduino Uno, pero tendríamos que decir también que el 90% de los proyectos que vamos a realizar no utiliza tanta memoria como para que no sea recomendable utilizar esta placa. Por lo tanto, en general, en proyectos pequeños o incluso en los que se va a hacer aquí desde ardubit.es, en la gran mayoría vamos a poder utilizar estas placas sin problemas. Pero adicionalmente a eso, desde Texas Instruments han tenido un detalle que no han tenido los de Arduino. En primer lugar hay que comentar que Texas Instruments es el fabricante no solamente de la placa, sino del microcontrolador. Por lo tanto, estamos hablando de algo que Arduino no puede hacer tan libremente, como es incorporar un programador o un debugger en sus propias placas. En este caso, podemos ver aquí esta pequeña línea que separa por un lado la parte de depurado, de emulación y de programación con la parte propia del microcontrolador. ¿Qué quiere decir esto? Que realmente no se trata de utilizar solamente desde microcontrolador, sino que además vamos a poder utilizar cualquier otro microcontrolador que nosotros adquiramos siempre que sea de la gama EXP430G2. Por lo tanto, nosotros podemos comprarnos las últimas novedades en esta gama y poder programarlas con esta placa. Simplemente tendremos que quitar este microcontrolador y ponerlo en su lugar, el que nosotros queramos. De hecho, vemos otra rayita que vemos aquí, que es para separar las placas de 14 pines con las de 20 pines. Por lo tanto, nos encontramos en una placa que es muy interesante, que además vais a ver que utiliza para su programación el mismo código que Arduino, de hecho, el entorno de desarrollo que proporciona Texas Instruments llamado ENERGIA va a permitir utilizar las mismas características, las mismas librerías con pequeñas modificaciones. De hecho, las librerías más utilizadas ya vienen dentro del propio entorno de desarrollo. De hecho, nos vamos a la página web de ENERGIA, que no es la de Texas Instruments, es ENERGIA.no, vamos a Downloads y podemos descargarnos la última versión. No obstante, hay que decir que con esta placa la última versión no funciona muy bien. Por lo tanto, yo recomiendo que os descarguéis la versión 17. En la versión 17 os descargáis esta de aquí, que es la 17. 17, simplemente la descargáis, igual que hicimos en la lección número 1. La descargáis y la abrís. En este caso vemos que el entorno de desarrollo es exactamente igual que el entorno de desarrollo de Arduino. Cambian el color y poco más. Vamos a tener aquí para verificar el código, para cargarlo, para crear uno nuevo, para abrirlo, para guardarlo, para abrir el puerto serie, que el puerto serie también es similar a la que tiene Arduino. Vemos también la selección de las placas y se realiza de la misma forma. En este caso, aquí colocaríamos cuál es el microcontrolador que vamos a utilizar. Decir también que, dentro de lo que he comentado antes, la propia caja trae no solamente un microcontrolador, sino también un reloj, o si queremos cambiar el reloj de nuestra placa. Quiere decir esto que realmente nosotros podemos adquirir otros microcontroladores y otros relojes para tenerlo adaptado a nuestras necesidades. Aquí tienen las opciones más comunes. No obstante, la nueva versión, el 18, tiene muchísimas más opciones y además vamos a poder descargar de forma online las librerías necesarias para poder utilizar nuestra nueva placa o nuestro nuevo microcontrolador en una placa antigua. De la misma forma, vamos a poder elegir el puerto serie en el cual estamos utilizando para la programación. Vamos a cargar los package de la misma forma y vemos aquí las librerías, que si alguno ha usado alguna vez de alguna de estas librerías, podrán ver que al fin y al cabo son las más utilizadas de Arduino, que lo han cogido y le han adaptado la parte que utiliza registro, lo han adaptado para que sean los registros propios de NETIAR, pero nada más lejos de eso. Y los ejemplos, vamos a cargar, por ejemplo, el de parpadeo y vemos que el código es exactamente el mismo. La única diferencia es que en lugar de utilizar el pin número 13 se utiliza el red LED o el green LED. Hay que decir que esta placa trae dos LEDs, uno verde y otro rojo y muy inteligentemente le han puesto el nombre de red LED o de green LED, que es el color en inglés de estos LEDs. Otra cosa muy importante a la hora de programarlos es que todos estos pines vienen puestos vertical y los dos últimos, para poder programarlos con NETIAR vamos a tener que ponerlo de lado para así poder utilizar sin ningún tipo de problemas el software de NETIAR. Y una de las cosas que trae, que creo que es el punto diferencial entre Texas Instruments y Arduino, es el tema del depurador. Vamos a ver qué es un depurador y cómo se utiliza dentro de dos semanas, en el cual voy a utilizar esta placa para que veáis qué es un depurador y por qué es tan interesante. Y la verdad es que creo que es el punto diferencial con Arduino. Bueno, entonces ya por fin vamos a tomar conclusiones. Desde el punto de vista es una placa muy interesante para proyectos pequeños. En el momento de que queramos utilizar una gran cantidad de entrada y salida o bien un programa que tiene una capacidad de profesionalizado mayor se queda corto. No obstante, también tenemos que comentar que es la gama de entrada de estas placas. Entonces, es más económica, tiene la ventaja de que tenemos un depurador que podemos utilizar con el Code Compose Studio que ya veremos más adelante cómo hacerlo. Y de mi punto de vista es una placa muy, muy interesante y que podría hacerle frente sin ningún tipo de problemas a estas placas de Arduino. Bien, con esto es todo. Yo creo que ha quedado todo bastante claro. De todas formas, si tenéis alguna duda, si tenéis oye, pues Javier, es que no sé realmente qué placa comenzar, si con esta que me ha gustado o con Arduino porque es más común, pues me mandáis un email, lo podríamos hablar tranquilamente, hablar de cuáles son los proyectos que tenéis en mente y yo os comentaría, pues a lo mejor con una Texas Instrumento viene bien o en este caso os recomiendo Arduino porque vamos a tener más facilidades para la hora de encontrar librerías adaptadas ya que a lo mejor en Texas Instrumento tendríamos que esperar que los propios fabricantes no tienen esa librería. En definitiva, creo que es una opción bastante buena dentro de esto. También decir que si lo programáis por vuestra cuenta, sin tener que utilizar energía, tenéis el foro de Texas Instrumento, que vosotros planteáis una pregunta, por supuesto en inglés y en menos de 24 horas, una persona, un trabajador de Texas Instrumento os va a responder con la solución o la posible pregunta para daros una solución bastante rápida a estos problemas que van surgiendo que muchas veces no sabemos muy bien por dónde andan. Bien, eso es todo. Creo que puede quedar todo bastante claro. Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo y hasta pronto.